Porque Aguascalientes sigue creciendo, hay más empleos y hay mejor calidad de vida. Aguascalientes continúa afianzando su posición y liderazgo gracias a la confianza de la empresa Avila. Esta importante compañía de clase mundial el día de hoy viene con esta principal inversión, con nuevos empleos en su primera etapa. Se trata de un proyecto formalizado en la gira que realizamos a Japón en febrero de este año y que ya es una realidad en beneficio de familias y la economía de Aguascalientes. Estamos consolidando a nuestro estado como el destino ideal para las inversiones globales. Estamos haciendo que Aguascalientes sea el segundo logístico estratégico en el continente americano. Desde hace 41 años, Aguascalientes es la casa de Japón en México. Históricamente somos una entidad mexicana que recibe la mayor inversión extranjera directa desde Japón, con más de 6.400 millones de dólares acumulados desde enero de 1999 a diciembre de 2022. Japón es el país que históricamente más invierte en Aguascalientes con el 55% de inversión extranjera directa captada por la entidad. Además, somos el estado del país que concentra el mayor número de Japón de estas personas aquí viviendo, aquí en Aguascalientes, por encima de la Ciudad de México. Nada de eso. Gracias a las acciones de coordinación, inteligencia, prevención y estrategia, seguiremos posicionando al estado como uno de los más seguros de nuestro país, para que Avig y otras empresas japonesas sigan invirtiendo y creciendo con nosotros. También invertimos en una educación que responde a las actuales exigencias de los mercados de trabajo y las dinámicas globales. Apostamos por la enseñanza de los idiomas, los modelos duales, las tecnologías y las carreras del futuro como la inteligencia artificial, el desarrollo para que haya datos y ciencia en la nanotecnología. De esta manera, aseguramos que Aguascalientes cuente con el talento y el capital humano calificado que requieren las inversiones nacionales y extranjeras. Damos prioridad también a otros temas de gran relevancia como la infraestructura, las energías alternativas, las comunicaciones, la movilidad, el cuidado del mundo y el ambiente, y la generación de mejores oportunidades de acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Señor Suto, amigas y amigos, agradecemos la confianza de Avig aquí en nuestro estado. Estoy segura de que crecerán grandes y fuertes, como se lo dije hace rato, porque queremos que su empresa tenga éxito aquí en Aguascalientes y en el mundo. Somos una casa de puertas abiertas para que en el futuro haya más proyectos Avig y se instalen más aquí en empresas en Aguascalientes.